No. Te ha enteramente. Te ha enteras enniere la tarea del jardín. Y aquí tienes una tarea. No, aquí tienes una tarea. Gracias, Diego. Papá, te ha enterado, las tijeras. Gracias. Este es el padre, este es el padre. Este es el padre. Te ha enterado a buscar. Este es el padre, este es el padre. Gracias, tíguito. Se va a sentir mejor, papá. Y su corazón, oíle su corazón. Ese es el corazón. Ese es el corazón, este. Esta es la presión. La presión. La presión. Acercate a papá, acercate, acercate. Ahí pones en tu brazo. Vamos a poner a mí. ¿Panel? ¿Panel? ¿Es en español? ¿Es en español?